Turu tutu tutu Turu tutu Turu tutu Turu tutu Turun totu Turun totun Tutun totun Pas cabtoo Vamaretos ¿ Que tal? ¿ Como estais? Eeeeeeeeeeeeeeeeee Espero que bien Bienvenidos a un nuevo video Directo Episodio De Llámalo como quieras ¿ Que tal? ¿ Como estamos? Muchas gracias A Y te preguntarás Vamos ¿ Como estas viendo en el titular? Nos vamos a ir de excursión Así que vamos a ir a explorar Por los alrededores Ya, me he preparado el inventario De acuerdo Así que dirás, te vas a perder Un momento, no me apunto a las coordenadas Porque si no luego se me va a olvidar A las coordenadas, de acuerdo, por si las queréis apuntar en el chat Y ayudarme Son las siguientes Esto se supone que era para construir el otro día La zona VIP Pero como no hubo tiempo Pues el próximo día lo hago, de acuerdo A ver, dirás, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pone el título? Explodación, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer Pero quiero mirar una forma De que pueda descargarme el mundo Y os lo pueda regalar ¿Cómo se hace? No tengo ni idea A ver, esta zona está explorada, de acuerdo Entonces, por las noches ¿Qué? Pestañas, por favor Tanca, tanca pestañas Tanca pestañas No, pestaña no va, no, sisplau Tanca la ¿Quién está por aquí? Hola, ¿cómo estamos? Ir chateando por el chat Para saber que hay alguien por ahí A lo que te iba a decir Por las noches Lo que voy a hacer va a ser Meterme en las cuevas ¿De acuerdo? Pero por lo menos Este agua es más bonita, ¿no? Este agua así, más clarita Eso es agua de acacia Oh, madera de acacia Voy a cogerla Entonces Pam, pam, pam Por aquí ¿Habíais votado? A ver, Roberto Por supuesto Confiamos en ti Olé Guay, guay Como estás viendo Tengo un mod Que hace que caigan los Los árboles, ¿sabes? Entonces Me facilita mucho mejor la Cuando talo Los arbolitos, ¿sabes? Y voy a pillar comida Acabo de ver una cueva por aquí Voy a investigarla, yo creo Voy a investigarla, por favor Por cierto Recuerda dejar tu like Compartir el directo El canal Compártelo por todos los sitios Por todos lados Espérate Que había un esqueleto por aquí O eso me ha parecido ver Ahora está demasiado alto el volumen Roberto Roberto ¿Qué tal? A ver si se escucha bien El sonido del juego Ponmelo por el chat Para saberlo Me cagué No te voy a engañar Pero Cúbrete con el escudo Pon las coordenadas Estoy concentrada Estoy concentrada Estoy concentrada Talla, talla, talla 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 Perfecto Está todo controlado Está todo bajo control A ver Imagino que esto Aparte de ser este agujero ¿Podré encontrar diamantes? Buena pregunta Muy buena pregunta Estoy callada Porque estoy concentrada Uh, 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 uh Espérate Come, 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 come Come Come, ilumina Ahí está Ahí está el arquero Ahí está el arquero ¿Se puede? Sí se puede ¿Quién fue quién? Uh, uh Espérate Aquí ya Uh, 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 uh ¿Sabes cómo son? Muy bueno ¿Pero esto qué es? Bueno Es lógico, ¿no? Porque esto está oscuro Normal que haya mobs Normal Ilumina, ilumina Ilumina el camino de la vida Primero déjame iluminar Todo un poco Y luego ya si eso Vemos qué hacemos ¿De acuerdo? Pero primero iluminamos Ay No veas lo que te salva Porque mira qué rápido va, eh Va súper rápido Mira Hombre, molaría más Que fuera más rápido Pero yo creo que en teoría no tendrían que aparecer más mobs Por cierto, creo que he descubierto que la capa 15 puede ser o me la acabo de inventar A mí me suena de que fuera de cámaras he estado picando sobre la capa 11-12 y me he encontrado algún diamantito y no podía evitar picarlo, no te voy a engañar Sobrevivir Y como habéis puesto en la encuesta Pues esperemos también confiar Y conseguir muchas más cositas Eso sí, de experiencia estoy subiendo Bastante ¿Qué capa es? No me quiero arriesgar tanto No nos flipemos tampoco No nos flipemos que luego pasa lo que pasa, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Lara, ¿cómo estamos? Bienvenida al directo ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? He visto que has estado por aquí antes, esperándome, así que muchas gracias Menos 101, 63 y 22 Por si hay alguien que quiere anotárselas y por si me queréis ayudar En caso de que me pierda y no sepa volver a casa Por lo menos que las tengáis vosotros también ¿Qué pasó, Ender? ¿Cómo estamos, compañero? Sí, está, pero estoy bien Guay, guay, me alegro que estéis bien ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos De exploración en una cueva Digo, es que el otro día dice No me preguntes por qué Pero desapareció la luna No tengo ni idea A ver Vamos a... Wow, 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 wow No, para allá no Para allá no Me acabo de dar cuenta que vengo de allí, ¿sabes? Es absurdo volver para atrás Creo que esto es un desierto Te conocí por el vídeo de paradiso Pero no se me caiga arena encima Porque si no... Mira, la primera vez que cojo arenisca ¿Sabes mío este bloque de hierro? Oye, juego, en serio ¿Qué pasa contigo? A ver Eso sí, no tengo flechas, ¿eh? Tengo arco, pero no tengo flechas Pam, 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 pam Uy, pensaba que venía un ahogao Y era una alga, ¿sabes? Pero era una alga Pensaba que era un ahogao y una alga Araña, no Por la bruja esta Bruja Bruja Bruja, piruja Vuelete, hombre ¿Por qué? ¿No hay Discord? Sí, sí, hay... Araña, cálmate Cálmate Te sale Discord Bueno, lo que hay ahí Bueno, lo que hay ahí Me piro Osito ¡Cobarde! No, no es comardía Es supervivencia Recuerda esa frase Lo hago, ¿vale? Un momento Un momento Un momentito Yo sé lo que hago Yo sé lo que hago No preocuparse Pam, 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 pam Pam, pam 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 Pam, he dicho He dicho pam Pam, pam 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 Perfecto ¿Se ve bien en directo? Pregunto ¿Se escucha con el sonido del Minecraft y todo bien? ¿Qué tal cómo estamos? Ese es el servidor de Discord ¿De acuerdo? Lo voy a fijar Mensaje fijado Para cuando... Mantenedlo antiguo 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 No sé vocalizar Estoy nerviosa Hay mucha gente viéndome Esto Lo que voy a decir Los que están por aquí rondando Son enemigos de Frankie ¿Quién es Frankie? Mi mejor amigo de Minecraft Mi mascota El amigo fiel El amigo más fiel del planeta entero A ver, por aquí Por aquí ¿Qué tal cómo estamos? Gato Alien ¿Qué te cuentas? Cuéntame cosas Es que no hay animales cerca O sea Es que de verdad No hay animales cerca Si miráis los directos Los episodios anteriores Del... Del... De la serie Es que no hay animales alrededor Desaparecieron todos El día exploramos Y por la noche minamos Voy a explorar, ¿vale? Solo explorar Solo miro ¿Sabes? Solo asomo la cabeza Solo asomo la cabecita Por curiosidad ¿Sabes? Por curiosidad A la aventura A un... Turemonos Es un agujero un poco cutre, ¿verdad? Las cosas como son Ay, Dios mío Me engañaron Me siento estafada en el juego ¿Por qué no pones las coordenadas? Y así, si mueres Pues te podemos ayudar Porque el chat Va con 20 segundos de delay Si YouTube Fuera más majo Yo cuando he dicho ya esta frase Tú todavía no la has visto Tú todavía no has escuchado esa frase ¿Qué pasa? Que si yo ponga las coordenadas Y muero ¿Qué ocurre? Pues que en el chat Llega 20 segundos después ¿Qué pasa? Que si le sumas A que 20 segundos Más 20 segundos Más 20 segundos Pues muero Y pierdo las cosas Y así funcionan las cosas Así funcionan los directos Gracias chat Gracias Cuando tú inicias directo Pone Conectando ShowWare ¿Qué pasa? Que hasta que se conecte Y Y el programa detecte Que estás en directo Pues pasa más tiempo Del que Uy no La poción no La poción no la tires Lo sí, lo sí Porque ¿Para qué quiero tanto hilo? ¿Para qué quiero tanto hilo? Lo que sí Tendría que hacer Es Pan, pan, pan ¿Y es que va a hacer? Ponemos Ponemos Ta, 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 ta Ponemos Ponemos El hacha Estaba aquí Tengo más que suficiente Entonces Pan, pan, pan Pan, pan Pan, pan, pan Pan, pan Ahí está La pochita No sé si alguien sigue vivo O no por ahí Pero Pero yo Yo sigo con la aventura ¿De acuerdo? Entonces Todavía queda día Todavía queda día Entonces Espérate Que te voy a subir Yo creo que va a ser más fácil Que suba con el cubito de agua La tenía un poco rota Así que lo que he hecho ha sido Pues Antes de empezar el directo Pues me la he arreglado Básicamente pues Con el hierro que he conseguido Pues fuera de cámaras Pues básicamente lo que he hecho ha sido pues Esto fuera Ahí está Perfecto Al principio de la serie No encontraba ovejas Y ahora encuentro 20 ¿Por qué? Aquí lo necesito todo ¿Sabes? Entonces Esto fuera Eso sí lo puedo tirar Las plumas La tatata Esto fuera Claro Estas creo Claro Pero si no tengo montura Pues la voy a Domesticar A ver No puedo Porque no tengo montura Pero bueno Es que la montura Como se la puse a Frankie Frankie Tiene el privilegio ¿Sabes? Frankie tiene el privilegio Bioma De acacia Bueno De momento Lo que iba a decir antes De momento No me he encontrado Ninguna aldea Ninguna zona de desierto Así que de momento Esto es lo que hay En el mensaje fijado Yo no sé si lo has visto El servidor de Discord Porque se ve que el link Del canal ya no sirve Entonces claro Lo tengo que Actualizar No lo voy a ir comprobando Dos por tres Pero espero que se esté Escuchando bien Cueva Cueva en plan Estafa O no estafa Cueva estafa O no estafa Estafa o no estafa Pa No está No estafa No estafa Estoy explorando Simplemente Estoy de exploración Joaco Hoy toca día de excursión Como pone en el título Y a ver que toca A ver que hay A ver que hay Por aquí Por favor Acabo de encontrar esmeralda ¿Es en serio? Me he rayado Me he rayado Vale Espérate Voy a hacer una cosa Pam 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 Perfecto Ahí está No Pero No tardará mucho Tampoco Así que yo creo Que me voy a quedar En esta cueva Teniendo en cuenta Que es una cueva Grande Creo De momento La ilumino ¿De acuerdo chicos? Las esmeraldas Se podrán encontrar En plan Se pueden encontrar Igual que el diamante O es más difícil Tengo entendido Que no es fácil Pero Por intentarlo Que no falte A ver si hoy Puedo conseguir Llegar al nivel En el bioma de montañas Más común Encontrarlas El bioma de montañas Pero que bioma de montañas Porque hay muchos ¿Sabes? Encontrar esmeralda Pues viste Jugando Sarre Vale, vale Ok No vas sana Mientras vuelvas Al directo Y todo Todo bien ¿De acuerdo? Mientras vuelvas a verme Genial Si estoy callada Es porque estoy concentrada No porque no sepa ¿Qué hablar? Uh 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 Espera 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 un momento Que Pam 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 ¿Qué es el osu? Osu te consume ¿Qué es el osu? No entiendo El osu ¿Qué es el osu? Esto es mejor ¿No? Es mejor ver a Sofils 20 O sea Estilo web O en plan Aplicación Porque me parece que hay juegos De web Que son de música Y Tatuento Buah Es que tengo muchas cosas aquí Es que hay Hay algunos Juegos Tú tienes que verlo A ver ¿Qué ocurre? Por cierto Ayer Estuve jugando A un juego Que se llama Fun Hospital Fun Hospital O llámalo como quieras Se trata de crear tu propio hospital Y está bastante entretenido Así que si quieres verlo Después de este directo No te vayas Por favor Pues lo puedes ver Lo hice ayer en directo Así que si quieres echarle un ojo Pues podrás verlo ¿De acuerdo? Está el directo resubido Creo que dura dos horas el vídeo Así que A ver por ti Por aquí De momento De momento no hay mucha cosa interesante Es difícil de explicar No pasa nada No pasa race Carbón Experiencia Experiencia Quiero experiencia No Esto aquí no hay nada No hay nada Porque estoy obligado No voy a pillar el Además Tampoco es que me importe mucho ¿Sabes? Así que Me da un poco igual Lo del cobre Ahora Si quisiera hacer Una construcción Con cobre Pues sí He visto que de vez en cuando Vienen bostezos en directo Lo digo porque de vez en cuando Pero es que Tengo La gesticulación De en plan de Voy a bostezar Y no me ¿Para qué quiero yo lana negra? ¿Puedo tirarla? ¿Por qué? ¿Para qué? De hecho Si quiero lana negra La puedo tintar yo misma ¿Sabes? Esto es demasiado peligroso Espérate justo Vamos a intentar Hacer una bajada Con mucho cuidado Y delicadeza A poder ser Y así por lo menos Me deshago De algunos bloques ¿Sabes? Porque No veas Llevo el inventario Petado Bueno, bueno, bueno Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido al directo ¿Qué te cuentas, compañero? Bienvenido, bienvenido A ver Estoy aquí Explorando esta cueva Que parece ser Un poco peligrosa Pero Es que mira lo que hay ahí Mira lo que hay ahí Mira lo que hay ahí Cuidaos que no venga Ningún creeper Y los tropeé todo Así que Perfecto Ahí está Y puedo mejorar Por fin La armadura Mirás Pero si no la tienes Encantada No Pero Tengo una En casa de diamante Encantada ya Y si se puede mejorar Esa armadura Pues mejor que mejor Vamos Ahí está Perfecto Tomamiento Señor Váyase usted A tomamiento Bueno Que viene otro Que viene otro Muy protector No entiendo Y es que voy con cuidado Quieres decir Bueno, hago lo que puedo Yo también tengo un arco, eh, señor No sé disparar, pero tengo un arco Tengo un arco, señor Pero come O sea, tápate ¿Ya? A ver, se ha tomado bien, señor Sí, habrá especial de Halloween Preparaos Chuches, palomitas O lo que queráis ¿De acuerdo? Porque vais a estar Unas 6-7 horas Viendo a Sophist 20 Así que haremos un poco de variedad ¿De acuerdo? Haré Reacciones de Vídeos de 360 De miedo, obviamente, maquillaje Es decir, me voy a disfrazar En directo de Algo, no sé de qué, pero de algo Me voy a pintar la carne, alguna que otra cosita Más, bien haré Un charlando Tranquilamente ¿De acuerdo? En plan Que vosotros me podéis Si queréis poner preguntas Haciendo vídeos Que queráis que vea En directo ¿De acuerdo? Pero quiero que sean vídeos De animaciones En plan Estilo Sí Tipo 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 Que tengan Como una historia Sí Ahí está Tú lo has dicho Tú lo has dicho Estilo creepypasta Estilo Que van contando La historia Y la van dibujando ¿Sabes? Un conjunto De hecho Siempre lo digo O sea A mí me gusta A mí me gusta Crear contenido Y eso Pero Si no No lo estaría haciendo Pero también me gusta Que el público O sea Vosotros Participéis Así que Si no ¿Qué sentido tiene? Si no ¿Qué sentido tiene? Si no participáis Vosotros también sois parte De De la familia De ositos ¿Sabes? Y si no participáis ¿Qué sentido tiene? Para mí mucho Así que Dirás ¿Qué tal? Busco la salida Pero es que me he perdido Donde pone O sea Tú cuando entras En el servidor de Discord Arriba te sale Eh Dueña del servidor O O staff Esa soy yo Sophies20 Pues Ahí Me escribe si quieres Y si quieres Me manda solicitud También A lo mejor Depende de lo que me digáis Si queréis Puedo hacer Un directo especial O un vídeo Como queráis En el cual Vosotros Seáis los Bueno Siempre sois los protagonistas Pero me refiero Ya que muchos de vosotros Eh Creáis contenido Me gustaría hacer un directo especial O un vídeo Como queráis No me importa Lo importante es que Que podáis Disfrutar el contenido Me gustaría hacer Un vídeo O un directo Eso lo escogéis vosotros En el cual Pueda Echaros una mano ¿Qué quiero decir con esto? Me gustaría hacer Como un No es como un curso Pero sí como Donde Las personas Que creáis contenido Pues ayudaros Y echaros una mano En plan Por ejemplo Yo que sé Como yo llevo Seis años Aquí en Youtube Ya tengo mucha experiencia Entonces ¿Qué pasa? Me gustaría Echaros una mano Decir Oye pues mira Me gusta mucho Youtube Y me gustaría Crear contenido Pero no sé cómo hacerlo Entonces yo Pues te puedo echar una mano Decir Oye pues mira A ver ¿Qué tipo de vídeos Pues te gustaría crear? O como ¿Qué recursos tienes tú Para poder crear el contenido? Entonces yo En ese directo O vídeo Pues te puedo echar una mano Y tú me dices ¿Qué es lo que necesitas? ¿Me he explicado o no me he explicado? Pues mira Pues me gustaría la idea O no O ya me apaño O lo que sea ¿Sabes? Pero Dirás ¿Por qué lo haces esto? Si tu canal es de gaming Ya Lo sé El canal de gaming Pero por lo menos Tener un vídeo Diferente En el que os pueda echar Una mano Porque siempre lo he pensado Digo Jolín ¿Cómo puedo ayudar A mis suscriptores Que quieran crear contenido Pero no saben cómo hacerlo? Pues yo Pues te puedo echar una mano ¿Sabes? Me puedes decir Oye pues mira Yo quiero crear este contenido Pero no sé cómo hacerlo O cómo hago para coger ideas O cómo hago para Para hacer diseños De Yo que sé De overlines Entonces Te puedo ayudar ¿Sabes? Porque Sinceramente A ver Los que Valoráis el YouTube Valoráis el contenido Sé que lo apreciáis Sé que lo apreciáis Sé que Apreciáis el trabajo Que hay Pero es que hay gente Que no lo valora Y hay gente Que por ejemplo Piensa Buah Esto es muy fácil Te pones delante De la cámara Y ya está Y arreglado No es No es No es Todo cierto Claro Para hacer eso Necesitaría O un vídeo Pero tendría que ser largo Obviamente O un directo En el cual Vosotros Pues al estar en directo Me podéis hacer preguntas Y yo creo que sería No es que fuera más fácil Pero yo creo que sería mejor en directo Porque así Estáis en directo Y veis Lo que yo Os estoy explicando ¿Sabes? Y si tienes una duda Por lo menos Te lo puedo resolver En ese momento No te lo resuelvo Horas después ¿Sabes? Entonces Es una manera De De echaros una mano ¿Sabes? Porque A mí Yo os lo he dicho O sea Yo si Vosotros tenéis canales de YouTube No me importa Pasarme Suscribirme Y apoyaros Porque Igual que vosotros lo hacéis conmigo Y esto es en serio O sea Igual que vosotros lo hacéis Yo Lo hago O sea Hay gente Que Dice No porque claro No sé qué No pasa nada O sea A ver Espera Que te leo Yo lo intenté Pero sufro Eso es normal Porque al principio Bueno de hecho Si te fijas Lara Cuando puedas Te vas a mi perfil Y a mis primeros vídeos Y vas a flipar O sea Es que Es que no tiene nada que ver O sea Es que no tiene nada que ver Ahora Lo que sí que recomiendo Madre mía Pedazo cueva Cuevote ¿Sabes? Cuevote Lo que sí que os recomiendo Es que si sois menores de edad Evitéis salir en pantalla Es lo único que Es lo único que digo ¿Sabes? Ahora Si quieres crear contenido Pues lo puedes hacer No hay ningún problema Pero sin salir tú Porque Porque no quiero que Que tengáis problemas ¿Sabes? Porque Porque hoy en día No sé si lo sabéis o no Pero hay mucha gente Que tela ¿Eh? Por el tema de menores No sé en vuestros países Pero aquí en España El tema de los menores Y la gente mayor En los vídeos Y tal Es un tema delicado ¿Sabes? Es un tema muy Muy delicado Y por eso yo siempre lo digo Si sois menores O Sois gente mayor A ver Ahora Eso es a decisión tuya Y de tus padres Obviamente tus padres Te van a decir que no Que no salgas Porque eres menor Ahora Que tus padres Se fían de ti Y saben que no vas a hacer nada Vale Si Te lo pueden permitir No hay ningún problema Ahora ¿Qué pasa? Que si tú Sales en pantalla A la larga O a corto plazo Depende como le pille a la gente Pues te pueden empezar a tirar hate ¿Sabes? En plan Te pueden insultar Y todo eso Más asustado Más asustado ¿Qué pasa? Que si lo hacen Y eres Menor Pues claro Es un tema un poco Delicado ¿Sabes? Por eso siempre lo digo Si eres menor Mejor no salgas en pantalla A ver ¿A qué voy a entrar? Dirás ¿Pero no estamos de exploración? Sí Pero es que está lloviendo Espérate ¿Qué crees que voy a hacer? Pam 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 Y entonces tu punto de spam va a desaparecer Sí Pero bueno no Mira de hecho Voy a dejar aquí la cama ¿De acuerdo? La voy a dejar aquí Pues de toda esa chapa Que he soltado Y no te has enterado de nada Pues seguimos ¿De acuerdo? ¿Qué estoy haciendo? Pues creo que estoy volviendo para atrás Me parece que mi casa Me parece que mi Algo voy a lo tonto Estoy volviendo para casa Porque esta zona me suena Vale Voy a hacer una cosa Voy a volver para casa Menos 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 Esperate un momento Ahí Creo que es en aquella dirección Aproximadamente es aquella dirección Esperemos Pam 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 Perfecto Así mejor Así mejor Lo que acabo de encontrar Claro Que tengo muchas cosas Vale En caso que tenga que dejar algo Dejo esto No Dejo esto Espérate Voy a mirar un momento Solo voy a explorar Un momento O vale El barco está allí Vale vale Está en la otra zona Está en la otra zona Está en la otra zona Ah Parco Barco 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 Por aquí Está Gua Eh Imposible No 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 Quita 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 Lo que voy a hacer Va a ser esto Pam Pam Hasta luego Mari Carmen Me voy de aquí Pfff Sí porque en esta roca Atrás Creo que es donde está la lava Me parece Así que Madre mía Menuda paliza Me ha pegado El de Por lo menos Se podría decir Que se vino W Se podría decir Chicos Se podría decir Que vino W Cuando consigues algo Algo guay Como un premio ¿Sabes? Win the winner O llámalo como quieras Ah por cierto Tengo aquí mis lobitos Y te presento A Frankie Este es mi Frankie Es el mejor amigo Del mundo entero Gracias Os quiero Guapos I love you I love you Mira Mira que bonito Por supuesto Confiamos en ti I love I love Madera de arcacia Ahora se podría decir Que aquí Podría poner la madera de arcacia De dul Jungla Roble Mejor ¿no? Mucho mejor Mucho mejor Todos ponemos esto 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 Ahora lo ordeno No preocuparse Ya sé que está lleno de cosas El cofre Ya lo sé Soy con Sí Me acuerdo Me acuerdo Que te cuentas Cómo estamos Esto por aquí Esto Me lo Pam 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 Tacita Pero de llorón Eso es más que suficiente ¿Por qué quiero hacer las pepitas de hierro? Porque ¿Qué hacen los faroleillos? ¿Por qué quiero hacer faroleillos? Pues para decorar un poco mejor la casa Pero... Y era... Perfecto Por lo menos así, con más librerías Chicos, pues Tenemos más encantamientos No sé si lo sabes, Lara Pero cuando tú pones Muchas mesas de encantamientos Pues como que te... Como que te mejora, ¿sabes? Espera, pero la caña de pescar ¿Durabilidad? No, no tengo nada Más o menos, pues Como todos Aprox Unas dos, tres horas No, sí, dos horas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Pigman? ¿Cómo estamos? Estoy aquí He vuelto de la exploración Y ahora voy a volver Intentando Despejar el inventario Lo máximo posible Porque si ahora voy a volver A explorar ¿Sabes? Pero por favor No hagan spam No hagan spam No Todavía Todavía no podía Estoy con... Me faltan Dos mil horas Me parece que de reproducción El otro día conseguí Llegar a las mil Olas de reproducción Pero Claro Para llegar a las tres mil Hay que... Flipas, ¿sabes? Flipas A ver, espérate A ver tú Vamos a explorar Hay el barco, el barco Ah, no, si está el barco aquí Necesito... A ver, ya llevo Pero No está de más Un poquito más ¿Sabes? No está de más Un poquito más Así que hago así Plechas Creo que llevo suficientes La armadura está bien El escudo también Comida bastante A ver, a mí me gusta La casa esta, ¿eh? Pero de todas las que he tenido En las series anteriores Ir en línea recta Y voy a girar Para la izquierda Hola, ¿qué tal? Dilian Hernández Madre mía Cuánta gente está viniendo Hoy no ¿Pero qué pasa aquí? ¿Puedes monetizar el canal? A ver cómo te lo diré A ver Como base Vamos a poner La base La base de siempre YouTube Es llegar a los mil suscriptores Cuatro mil horas De reproducción Y Como llegaron Los shorts Eran diez mil No, diez millones De horas En los shorts Que este año YouTube Lo actualizó Para que Los canales pequeños A partir de 500 Suscriptores Pudieran Monetizar Sus canales Obviamente No va a ser Solo 500 Suscriptores Y ya está Necesitas 500 500 Suscriptores Tener en el canal Más Más de tres Vídeos Publicados Igual que la otra Igual que lo otro Lo que pasa es que se me había olvidado Obviamente Hay que tener Un montón de vídeos Subidos al canal Y el tema de las horas De reproducción Está más reducido Entonces No es que sea más fácil Pero te lo facilita un poco más ¿Sabes? Entonces por ejemplo He llegado a las mil horas De reproducción Y me faltarían Dos mil Yo prefiero Los vídeos normales ¿Sabes? Los vídeos normales Y ya está Porque Los shorts Hasta que llegue A tres millones De visualizaciones Nos vamos a tirar aquí Tres años ¿Sabes? Pero es que claro Si quiero tener Muchas visualizaciones Y que Os entretengáis más Pues Me sale más a cuenta Pues vídeos largos Y directos ¿Sabes? Somos cinco Bueno Madre mía ¿Cuántas personas? ¿No? Muchas gracias Muchas gracias ¿Sabes qué estás haciendo? Pues Estoy explorando ¿De acuerdo? Ya te vas a perder No pasa nada Porque Tengo las coordenadas Cuando tú haces un directo Youtube Luego Como se Eso se puede publicar El directo Lo cuenta como vídeo ¿Sabes? Entonces me renta más Me renta mucho más Yo me lo paso Como dos horas Viendo shorts Hombre A ver Depende a qué A qué tipo de gente Pues le pueden volar más O no los shorts A ver Si estás buscando un tutorial Por ejemplo Sí Pueden venir bien Los shorts Ahora Si estás buscando Entretenimiento Un short Sí Te puede entretener Pero Pero claro Es un minuto O al menos de un minuto Entonces Vale Sí Puedes ver más Porque son menos de un minuto Y puedes ver uno más Detrás de otro Pero Pero bueno Yo me entiendo Shorts Si hay gente Si hay gente Que prefiere Directos Hay gente Que prefiere Vídeos normales O incluso Hay gente Que prefiere Resúmenes O los directos Resubidos Hay de todo Siempre tiene que haber De todo A ver Estos son enemigos Por eso voy a por ellos A poder ser No te mates Estaría muy bien Gracias Muy amable Pues me voy a meter aquí Si me sudan las manos Estoy sudando Ajá ¿Qué crees que voy a hacer? Pues meterme por aquí A ver qué hay Vamos a investigar Ya Experiencia Estoy ganando Experiencia Pero primero déjame Que pille el carbón ¿De acuerdo? Me tiento Me tiento Me tiento Sí Hemos conectado con la Sí, sí Que está la cuerda Sí, sí Ya La hemos conectado Conectamos con la cueva No te vayas a perder En el anterior En el anterior En el anterior Sí, creo que Creo que No, en el anterior No me acuerdo En cuál fue Pero sí que fue En uno Encontré diamantes Y adivina lo que pasó Sí Bueno A ver mis cuevas Lo que son mis túneles Por cierto No os lo he enseñado A ver si luego me da tiempo En mis túneles Debajo de casa Los he puesto Un poco más Decentes ¿De acuerdo? Entonces En un directo Creo que fue en el anterior Si no me equivoco Lo importante Me lo voy a poner por aquí Ya lo dije En un directo Anterior o no Pero Estaba fuera de cámaras Eh Jugando Y estaba en casa Y me explotó el creeper En casa Entonces ¿Qué pasó? Que dije Tengo que iluminar Y luego me pasó Otra vez Y luego Otra vez Y pensé Vale Tengo que hacer una cosa Alguna Alguna De alguna forma Eh Que Que la casa Está bien iluminada Entonces se me ocurrió Que la lava Pues puede iluminar Bastante bien Entonces lo que se me ocurrió Es hacer El pilar de lava Que hay en casa Que es el que habéis visto Pues eso lo hice yo Fuera de cámaras Yo escucho cosas Ay Yo quiero ese Ese trozo de hierro Ese trozo de hierro Tiene que ser mío Ah Ya sé cómo Espérate Pam 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 Tranquilidad Se me acaba de ocurrir Hago así Pam 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 Mmm No No tengo manías La verdad Sinceramente Yo no tengo manías Con la comida Pero tápate Tápate Pero tápate Pero tápate Ya está Me tengo que ir Ya te mandé Vale Luego lo leo No te preocupes Estaría guay No sé cómo lo veis Chicos Os molaría Que Espera Pequeño paréntesis Cogiera hielo Con pico Con toque de seda Y Hiciera una construcción De hielo Cuando se hace una construcción Se la rodeas con hielo Se puede ver En plan Mi imaginación Está yendo Para otros límites Pero 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 Se puede hacer ¿Sabéis cómo se hacen Mecanismos de De redstone? Si alguien sabe Me lo podéis Me lo podéis poner En discord O O por ahí Para que Más adelante Oye pues Puedes hacer esta puerta Así O Y dirás Pero tú sabes cosas de redstone No Por eso mismo Te estoy diciendo Que si quieres Es buena idea Es que no tengo Ni pico Pam 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 Por lo menos Sabemos Más o menos Por dónde Ah ya sé Para dónde me ir Vale 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 Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo mal Menos mal Que no llevamos Muchas cosas de valor Por allá no era Porque no me suena De haber cruzado El bambú No me acuerdo Si era por aquí O no Por favor Id rápido Selechad Poner cosas Poned cosas Era por aquí O no Vale 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 Uy 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 Me estoy librando Me estoy librando Era por aquí Puede ser que sea por aquí Ponedme cosas Poned cosas Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí era Era por aquí Por dónde era Por dónde era Pero come Que te vas a morir Lo sé Lo sé Lo sé Tranquilidad No 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 Que no Panda Pani Que no Panda Pana Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahí está Tranquilidad Por aquí abajo Es que abajo no veo nada Vale 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 Creo que decís por aquí Verdad Puede ser O no puede ser Esa es la cuestión Uy uh 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 Oh uu uh Explota 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 Mi corazón No era por aquí No era por allá Por donde era Vale Aquí hay roca Aquí hay roca Eso significa que por aquí he estado ¿Eh? A ver, si perdemos las cosas No pasaría nada Porque tengo Una armadura de diamante Perdemos la esperanza Y un esqueleto por ahí Que me va a machacar Estoy estresando Ay, Dios mío A ver ¿Por aquí? No, por aquí no era Por aquí no era ¿Por dónde era? No puedo pasar por ahí Es imposible ¿Por aquí? ¿Puede ser por aquí? No, esto es volver para atrás No quiero volver para atrás Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Sí, sí, pero es que no la veo Como no sea eso Como no sé a dónde acabo de estar Es que no se me ocurre otro sitio Ay, ay, ay Uy, 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 uy Uy, lo que hay aquí Uy, lo que hay aquí Uy, lo que hay aquí Espera, espera, espera Tira, tira, tira Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás ¿Cómo? Las pasetas Las pasastes Ah Pues no sé dónde No, 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 no Me niego a hacer trampas A ver Por aquí no es ¿De acuerdo? Para ver las cosas ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Vale, está en una cueva Eso está claro No hay nada Perfecto Nada, nada, nada Olvédate Por aquí no están Aquí no era, ¿verdad? No era en esta cueva, chicos Puede ser Yo diría que no Porque ya hubiera picado el hierro ¿Han desaparecido las cosas? Pues probablemente En una No, es la entrada Dije atrás Vale A ver Está Esta cueva ¿De acuerdo? Y luego tenemos Ahí está ¿Dónde es? Porque Puede ser por allí Porque aquí Es que aquí no hay nada Ahí no hay nada ¿Lo ves? Es que solo está esa cueva Sigo para adelante Tiro para adelante Tiro para adelante Tiro para adelante Tiro para adelante Por aquí me suena No, no No es porque hay mucho árbol No me suena que hubiera tanto árbol No me suena Puede ser que me metiera por aquí Espera No, aquí no es, ¿eh? Aquí no es Si alguien sabe por dónde me he metido Antes Que me lo ponga Pero Es que no lo veo ¿Sabes? O sea, no haber entrado En una cueva Cueva No sé si me explico Como si ya Hubiera una zona Que estuviera Yo me entiendo, ¿eh? Yo me entiendo ¿Por aquí? ¿Por aquí? Anda, guío ¿Vuelvo para casa Y lo damos por perdido? ¿O O O sigo intentándolo? Pero es que de verdad Que no sé dónde están No sé dónde está El agujero ese ¿Sabes? Es que si lo supiera Es que si lo supiera Te diría Vale, sí Esto por aquí Pero Pero es que no lo Pero si me voy para casa A ver, tampoco Me importa mucho Porque no tenía nada Importante Al cien por ciento Vamos para casa Porque Madre mía Pero luego Que no me digáis Que no lo he intentado Lo he intentado Vamos a picar hacia abajo Sí, ¿verdad? Es que me suena Que Voy a aprovechar Y voy a decorar La El tema de los túneles ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a estar unos Cinco minutitos Diez Como máximo Ehh Acha Pam Por lo menos Por lo menos Mis dos Perlas de Ender Ah, ya sé Lo que podemos hacer Pam 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 Dirás Pero después De lo que acaba De pasar Te vas a meter En el Nether Sí Voy a llevarme Yo creo Con esto Más que suficiente Pam Me voy a llevar La espada Por si acaso Pam Pam Ya que Queda pocos minutos Para que corte Ya el directo Por lo menos Que se me desbloquee El logro De Por lo menos Para ya tener El portal Para el próximo día ¿Sabes? Entonces Y recul Que me saliera bien El portal Y no me mandara En un sitio Extraño ¿A qué hora empezaste? Ah Empezas Mañana El directo ¿Cómo que Mañana? No Mañana No hay directo Los sábados No hay directo Es el Hay Perdón Al revés Los domingos No hay directo Los sábados Sí Repito Por cierto Aprovecho y digo Hay directo Martes Miércoles Viernes Y sábado La hora que suelo iniciar Directo Es a las 4 Vamos a hacer esto Solo para que Se me desbloquee El logro Y ya en el siguiente Directo Episodio Vale Se me ha desbloqueado El logro Para que veas Que es verdad Que es la primera vez Que voy al leer Y volvemos Para que los llegue Para los que Venís del directo Eh Primero Lo que hago Es ronda de saludos Me despido Y luego os dejo Con la osita polar Con la música Un saludito Para Santi Juegos GT Ender JG Gato Alien Joaco Que se ha pasado Por aquí también Youtube Dylan Rap Adrián Javier Por supuesto Javiera Oliver Javiera Nickman Dylan Martes Miércoles Viernes Y sábado A las 4 De la tarde Hora Española Espero que te haya gustado Si eso sí Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios Que te ha parecido El vídeo Directo de hoy Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós Chao Chao Tutu Chao 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 Chao